Fue establecido mediante un sorteo que se realizó el jueves último en una conferencia de prensa por las entidades organizadoras. Invitamos ahora, para el uso de sus siete minutos, al señor Winter Caterón, candidato del partido Aperista Peruana. Igualmente, como en el anterior expositor, tendrá siete minutos de exposición y luego la participación de los panelistas con las respuestas y los tiempos que se han establecido en la base. Inicia su exposición, señor Winter Caterón, del partido Aperista Peruana. Adelante, por favor, inicie su exposición. Señores, muy buenos días. Adelante, al iniciar esta exposición, lo primero que tengo que hacer es agradecer a Dios y agradecer al pueblo bancachino que el año 2006 me buscó como congresista de la República y al iniciar el trabajo congresal hice el tiramento como suyo siempre natural por mi referente y paradigma de Corradura y de la Torre y por los pobres del país. Yo he reflexionado qué debo hacer con los pobres del Perú en la función del Congreso de la República. Lo primero que hice es qué debe hacer un congresista de acuerdo a lo que dice la Constitución del Estado. Y que cosa dice, su reglamento, que son normas que le delinean lo que tiene que hacer un congresista. En el artículo 90 del artículo 4º de la Constitución del Estado, dice muy claramente el poder legislativo reside en el Congreso de la República, lo que quiere decir que la función constitucional y primera de un congresista es legislar por el cual el pueblo peruano y el electorado tienen efectivamente que juzgar. Sin dejar de reconocer que el reglamento del Congreso de la República en lo que corresponde al artículo 23, en el inciso F, dice uno mantenerse en comunicación con los ciudadanos y habla de la fiscalización de las autoridades respectivas y contribuir a la medida dentro de los ciudadanos, lo que equivale a decir que la gestión y la fiscalización son funciones subsidiarias a la función principal que tiene el congresista que es legislar. En esta línea de pensamiento, cuando se tuvo una reunión acá, en este mismo lugar del periódico cívico, el congresista Wílder Calderón recibió un encargo de legislar temas concretos, el congresista Wílder Calderón tiene la satisfacción de dar cuenta, casi al terminar su mandato, de que cumplió al 100% de lo que el periodismo cívico de Perú se me encarga, como lo voy a pasar a detallar en algunos aspectos. Consecuentemente, como yo tengo que dar cuenta y en base a la cuenta que doy proyectada, porque esta primera etapa en mi convicción y en mi conciencia lo hice bien y con la experiencia ganada en la segunda etapa, con toda seguridad, lo voy a hacer mejor. Wílder Calderón tiene proyectos de ley presentados 332, de los cuales los proyectos presentados como autor son 30, y bueno, tengo proyectos ya que han sido aprobados, otros están en comisiones, otros están esperando agenda del pleno. ¿Cuáles son las principales leyes que nosotros hemos presentado? Puedo pasar a la primera siguiente. Ahí tenemos el proyecto de ley 1824, que es el proyecto de ley de irrigación hidroenergética corina, proyecto de ley que está aprobado en primera votación. Tenemos el proyecto de ley 2798, sobre el parque de industrias del Santa, Nuevo Chibote, provincia del Santa Región Anca, y ya es ley 2962. Proyecto de ley 3106, recursos determinados del cambio y sobre el cambio en regalías, rentas y aduanas y participaciones, que está en insistencia porque tiene la observación del Poder Ejecutivo. Tenemos el proyecto de ley 3145, Superintendencia Nacional de Transporte, que ya es ley de la República. Proyecto de ley 3181, para ampliar la aplicación de la pena de muerte para el delito de secuestro de menores de 12 años, que está en estudio en la Comisión de Justicia. Proyecto de ley 3481, que declara de ejecución prioritaria el proyecto especial Chinecas. Este proyecto de ley es conocido por el nombre de la ley Canderón, que hoy día es ley 29446. Continuamos. Proyecto de ley 3758, que propone facilitar la inversión pública en el puerto de Chibote, que está con dictamen favorable, esperando hacer discutir en el pleno. Proyecto de ley 4017, que crea el parque industrial de Guaraz, que también tiene dictamen favorable, está esperando discutirse en el pleno. Proyecto de ley 4355, gestión de riesgos de desastres, que ya ha sido promulgada la semana pasada. Wilter Canderón, en cuanto corresponde la función de representación, siempre ha estado en acción, preocupado efectivamente por la región. Puedo, como consecuencia de intermedicación, ver cómo hemos dicho y participado, para que sean obras en el sector transporte, agricultura, en el sector educación, salud, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Algunas propuestas que ya estoy trabajando y que muy pronto voy a presentar, está la ley que faculta al gobierno regional de Ancash a utilizar los recursos provenientes de fuentes de financiamiento y recursos determinados en la construcción de viviendas antisísmicas y de confort. Hay otro proyecto de ley, ley que autoriza a los gobiernos regionales a utilizar recursos provenientes de los remanentes mineros para obras de saneamiento. La ley de reformas constitucionales, el artículo 40, para la pena muerte que ya se señaló, ley que establece responsabilidad funcional por comisión de ejecución del presupuesto público de los funcionarios públicos. Me detengo algunos instantes en este tema y si los panelistas me preguntan sobre cualquier otra ley que podemos profundizar, ¿qué consiste en esta ley? No es posible. En el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, se tienen cientos de millones de soles que están depositados en los bancos. Cuando se deposita bien se cobra el 4%, pero cuando el banco lo presta el 16%. Sin embargo, el pueblo exige inversión pública, exige trabajo. El pueblo se muere de hambre y entonces hay que sancionar la ineficiencia y la inoperancia de los ejecutivos y funcionarios encargados de manejar este tema. Este tema hay que sancionarlo a los que tienen origen del voto popular de una manera y los que tienen cargo de confianza de otra manera, pero definitivamente que sientan la espada de Damocle para sancionar la inoperancia en la ejecución del presupuesto porque de esa manera el Perú va a tener una mayor dinámica en cuanto es la ejecución de sus obras. Muchísimas gracias, señor Obrín Pérez Camerón.